Aquí estoy viendo mis truchitas, comiendo y tranquilamente en la terraza de la cafetería, que ahora ya está muy bonita. Bueno, ya, vamos a abrir. En este estanque solemos tener peces rojos, sobre todo desde julio hasta febrero. Ahora hemos limpiado el estanque y para que hubiese alguien, hemos traído unas truchitas y me gusta mucho echarlas de comer. Voy a ver si vienen. Están ahí, son 50. Porque aquí, de repente, vienen unos visitantes malvados, que son las garzas reales, una cigüeña, han vendido cormoranes, martinetes, y todos vienen a lo mismo, a comerme a mí los peces. Así que, de momento, las tengo ahí y espero que sobrevivan, porque son ya bastante grandes. Cuando llegue el verano tienen el problema de la temperatura del agua. Y a veces se nos mueven. Pero tampoco me preocupa mucho, porque las a proveer a echarán otras, y esto es el destino de ellas en la principatoría. Era pasar a un plato de hoy en una mesa. Así que aquí, bueno, ya vienen a comer ya. Y ahí tengo los nidos de cigüeña. Y alguien le comerá lo que tiene en el plato, como se despisten, porque están en los árboles y hay muchos nidos. Bueno, a ver si vienen y aprovechen, coman aquí y disfruten, que con sol, si hace sol esta Semana Santa, está muy agradable. Adiós. 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 Gracias.